No, no, ya está sacando, ya está sacando mamita Michi, ya está sacando, no se desespere, no se desespere, se le fría, han mandado a echar una pizza. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, muchas gracias a la gente de allá afuerita, allá afuerita, ayúdenles, ahí está, para el señor motorista. Caballero, bueno, sigue y sigue la fila, la gente está esperando, sigue y sigue la fila, gracias a la gente de Panadería Marcelito, Pastelería Marcelito, que también nos ha traído estos ricos pasteles. ¿Cómo estamos con Sayosí? Muy bien, ¿estamos listos ya? Muy bien, muchas gracias. Este, Caballero, ¿dónde tenemos y vamos cuando ya vamos a hablar con la gente de Sayosí, que también ya hicieron la participación, los jueces, y ahí están preparados, están, qué bueno. Vamos, mamita Michi, ¿no me lo fueron llevando? No, estoy, están ya recibiendo la pared, ya, eso, que lleguen invitando. El laboratorio clínico, miren, vean, acá va a llegar, vean las busetas, aquí vienen, los carros de transporte mixto, venga mi jefe, va a llevar a este señor de paz, jefe. ¿Qué le fijas? Eh, eso, venga, va a darle, ven, ven, ven. ¡Venga, ven! ¡Plástico! ¡Yeah, nada más, 960, 960, 1,9! ¡Venga, Alejandro, y no suerte, la iglesia, se fue una pista, ya se van a dar, ven. ¡Venga, palestra de nuestros monedos, de nuestras barroquias! ¡Eso! ¡Sinicay también está entregando, eso! ¡Venga, Caballero, vaya, come, rey con la familia! ¡Tenemos también obsequios de pastelería, Marcelito! ¡Gracias a los amigos de Asuntaise que van pintando también, buenos días! ¡Ya cerca del almuerzo, eso! ¡L, L, 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 traiga la flecha! ¡Vá a tener sarcha, singhi, rancha, singhi, tres se está repartiendo! ¡L, L, L! ¡Traiga la juezquita, traiga, traiga! ¡Ya le damos, mejor lindo! ¡Ya le damos! ¡Cuál es la mejor radio, fresco! ¡La 9, 6, 1! ¡Esa es, esa es! ¡Ya prepara la fanesca de Sinicay también! ¡Y la fanesca de Sinicay también se está repartiendo! ¡Oye, bueno, va a estar echándoselo! ¡Venga, ve! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y los carros! ¡Pare pa' que venga a comer! ¡Pare de ahí, venga a comer! ¡Venga, yo le sirvo, venga! ¡Venga, la gente puede! ¡Sí! ¡Se pone una locura! ¡Y me dieron! ¡Pare de ahí, papá, oso! ¡Me dieron esta harina a 7 gramos! ¡Que estaba delicioso! ¡Dímelo! ¡Venga, venga, venga, acá está la fanesca, venga, ya le damos, venga, tenemos un premio también. ¡Gracias a los amigos de Pastelaria Marcelito! ¡Pastelaria Marcelito también nos apoye desde hoy! ¡Gracias! ¡Estamos entregando a la fanesca padre, machulito para darle a la fanesca! ¡Y una tortita de Pastelaria Marcelito! ¡La fanesca que trabaja en unita de la vecindica! ¡Venga, solo la gente que estaba escuchando 96.1 FM puede darse una vueltita y se viene pitando y pitando! ¡Eso, véngase! ¡Llegan pitando los que están escuchando la Suprema y reciben su panesquita hecha en las parroquias! ¡Echa en las parroquias esta panesquita! ¡Gracias! ¡Qué locura, Dios mío santo! ¡Qué locura! ¡Muchas gracias, señora Tu! ¡Esta es una horchatita 100% natural! ¡Oh, caramba! ¡Ya no, usted no quiere una mamita lucha al fin de mes a hacer compras! ¡Ya está la fanesca cínica y también venga! ¡A ver! ¡Agarre, agarre, agarre! ¡Ahí está! ¡Piste, piste, piste! ¡Ahí están esos los amigos de la parroquia! ¡Las sonriquitas chivas también vienen a comer la manesca vea! ¡Caramba! ¿Cuál es la mejor radio de Cuenca? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que quiero! ¡Venga, la sonriquita! ¡Poven, la mona, roca! ¡Pasen, por favor! ¡A que coman! ¡La rica manesca! ¡Pasen, bienvenidos! ¡Pasen! ¡El mono quiere ir por el plato número 15 ya! ¡Venga, pasen, pasen! ¡A ver! ¡Vengan las hormiguitas! ¡Ya les vamos a dar a esos valerosos hombres que los tienen limpia la ciudad! ¡Muchas gracias a las hormiguitas chivas están acá también visitándonos! ¡Venga, Juancho! ¡Saludan a las hormiguitas! ¡Venga, Juancho! ¡Venga, Juancho! ¡A ver! ¡Muchísimas gracias! ¡Eso es el pueblo para el pueblo! ¡Eso es el pueblo para el pueblo! ¡Y lo decimos con muchísimo orgullo! ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Ahí está la gente! ¡Venga por su fanesca suprema! ¡Venga por su fanesca! ¡Vamos a salir de la parte de afuera, monito, entregando! ¡Siga, siga, siga! Muy bien, un saludo, doctor, a toda la gente linda que está con nosotras en este momento en los Estados Unidos. Tenemos dos señales, dos señales que estamos viendo en Facebook. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Esto con audio no tan bueno, pero la otra está con audio perfecto para que la gente pueda disfrutar de cantidades. ¡Gracias, gracias! ¡Ahí está Santiago Iacar regalando panesca! ¡Gracias a la gente del mercado! ¡Venga, Jocca de Panesca! ¡Adiós, Jocca! ¡Adiós, Jocca! ¡Qué dice, brother! ¡Saludos a la gente de Salaoce! ¡A nuestros buenos amigos! ¡Están compartiendo esta de la fiesta! ¡Cuál es la mejor radio, brother! ¡Cuál es la mejor radio, fúál es la mejor radio! ¡Esa es! Y ahí está la gente, los oyentes de la Suprema Estación. Llegan pintando y pintando a los oyentes de la Suprema Estación. ¡Ya estoy a esperanza! Y eso que ahorita estamos entrevando a Salaoce y Salaoce. ya vamos vamos preparando vamos preparando ya lo de recorte por favor y sigue llegando y sigue llegando no importa no solamente taxis también pueden ser afaltan dos platitos eso ahí está sigue llegando los amigos taxistas y no solo la gente del taxi puede llegar también la gente de los particulares eso queremos que la gente de los particulares también puede llegar vamos a seguir invitando a la gente muy bien, muchas gracias oigan la gente de San Joaquín está esperando el amigo ¿dónde está la barra? es perro y no siga está rila San Joaquín bendizamos tu pieza gracias ahí estamos señoras y señoras la red de la número uno la suprema estación los vehículos tienen que llegar pintando señor con doctor pinte pinte mirecita hasta llegar dos 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 acá ahí están dos dos platitos por favor para el señor taxista allá está con el señor eh Santiago ya vamos a quitar un poquito control también un abrazo bien bien gracias gracias a la gente cariño miren esto esto es solamente el cariño que nos demuestra todo el austro y todo cuenta así que es una locura de hecho una vuelta por acá que estamos completamente felices gracias gracias una tremenda olla para seguir entregando así que eso todavía no ha terminado invitamos a todos los amigos oye que viene el gran pitato oye porque díganmelo aquí en la cabina ¿verdad? adentro ah ¿quién quedan? muy lindo por el fiel adrenal vea luego para adentro luego para adentro porque ya lo vamos de la asociación hermano Miguel muchas gracias rico rico oye de verdad acá en todas las parroquias que están participando en mercados también es una delicia y encima Pablito qué delicia para llegar la gente acá ¿no? demasiado gracias a nuestros grandes amigos oyentes harta COVID la radio la número uno la suprema la gente del pueblo que trabajamos por el pueblo muchas gracias al jurado calificador también un abrazo muchas gracias ya saben ellos nos darán ya el veredicto final quienes se proclaman como ganadores de esta pareja suprema mi estimado Pablito si nunca iba a ganar hombre ¿cómo? oiga de ganas si nunca iba a ganar San Joaquín ya está un paso adelante el jurado el jurado me dice pilas que San Joaquín ya está por allá Ricardo también dice pero San Joaquín ya hay que decir que San Joaquín ya venó Zayauzí ¿dónde está la gente Zayauzí? una ya perdieron llega tarde Tortugo otra vez ya vamos de nuevo vamos la fresca vea por ahí ya tenemos esta locura se volvió acá se votaron hemos causado tráfico no, I'm sorry muchas gracias ahí estamos estamos disfrutando la panera de grado del mercado está delicioso está sabroso estamos en cabina disfrutando con todo este mundo con cara ya les van a ser bien tranquilos abogaditos tienen muchísimos granos pero sobre todo tiene un pescado delicioso está sabroso estamos disfrutando acá ¿cómo le va? pepa a ver ya se sirve una ya espere ya le va a dar ya la colita ya es la fanesca número 15 de señor candela y la fanesca número 10 de Gustavo Durán muchísimas gracias muchísimas gracias no, fanesca no, no es coca es fanesca vamos a la hora afuera vamos a continuar con más esto es el master fanesca suprema oiga mira esa esa colota de carros que hay increíble oye mono tenemos un cumpleañero ¿cómo se llama el cumpleañero? Cristian Muñoz dice que si el Marcelo le regala ahí una torta a ver Marcelito ya sabe ¿cómo es a Marcelito? yo también estoy regalando un Marcelo no, ahí está que escume Marcelito un Marcelito para el cumpleañero ahí está la fanesca venga ya sabe como no debe de ser como no debe de ser y le comentamos que gracias a ese pecado de la vida ahí, 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 ahí ahí, ahí de líderes todo eso organizado para que puedan realizar la fanesca en la cinta gracias a la ley muchas bulla contigo vamos a ver que están haciendo acá el cariño de la gente que escucha 961 esa es esa es la gente que escucha la suprema ¿cómo están? ¿están en vivo? saludos ahí para su gente saludos a la suprema esa es esa es miren la gente cómo está esperando ahí que escuchan la suprema nuestra gente escucha la suprema esa es esa es la gente que está aquí esa es esa es aquí hemos causado I'm sorry solamente un día veo que les guste esa es esa es la 961 ¿verdad? señores y señores es una locura todos los taxistas los que escuchan la suprema 961 961 estamos volcados en la calle señores y señores es una locura total ¿se ve? el tráfico se ha causado era donde pedí la de el tráfico están votando se están votando toda la calle señores y señores es la número uno ¡cuál es pisa! señor ¡cuál es pisa! 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 el tráfico está regalando ya los platos aquí está su pobito control ¿qué tal? ¿cómo están? ¡cuál es la parreja de Ricorte! somos la gente de Ricorte que es fiel oyente de la suprema ya saben somos la número uno en la radio del pueblo y dense una vuelta por acá porque está buena la fanesa ¡sí! aquí así que está bueno saludos 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 a ver qué manda eso es acá cállate 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 las guapas de la suprema por favor ajá sí 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 seguimos entregando es una vuelta señoras y señores es una locura Saluda, 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 saluda. Sí, ni Kai, sí, ni Kai. Sí, Kai va a ganar porque ahí está el padrino. Y el padrino, ¿qué pasó? Despreso, despreso. Ayúdame, ayúdame. vamos a seguir vamos a seguir buscando a quien más destaca presente es una locura señoras y señores es una locura y